Buenas noches José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Daniel, todo bien, gracias a Dios, todo tranquilo. Te contactamos porque vimos que están por hacer un remate de productos el próximo viernes 3 de diciembre. Queremos que nos cuentes los detalles de esta subasta que va a hacer el Aras Costa del Río. Mira Daniel, la verdad que es una venta de potrillos generación 2020 que la organizamos en conjunto con Martín Subaldía. La firma rematadora va a ser Martín Subaldía. Va a ser un remate virtual en donde se va a poder seguir por la página de él, martinsubaldía.com. En donde va a haber potrillos, nosotros tenemos 12 potrillos que es toda nuestra generación, se va a vender en este remate. Y además se le van a anexar otros 12 potrillos más de otros diferentes Aras de la provincia de Buenos Aires para completar más o menos 24 o 25 potrillos. El remate va a tener una idea de preoferta, o sea, se va a empezar a preofertar ahora el día sábado y el remate va a ser por internet o por streaming el día viernes 3 de diciembre a las 2 y media de la tarde aproximadamente. La cantidad de potrillos es una cantidad acotada pensando en que es mejor tener calidad y no cantidad. Este año nosotros presentamos 12 potrillos que están muy bien criados, están muy bien terminados y con pedries muy buenos, o sea, que pueden ser comerciales. Y bueno, indudablemente esto es un objetivo de venta que lo hemos empezado a planificar ya el año pasado, en donde ya tuvimos una venta a fin de año, también con martinsubaldía. La verdad que nos dio resultados, nos fue bien, en donde vendimos casi toda la generación de un año. Entonces, por eso este año la volvimos a repetir, con el objetivo de institucionalizar el remate, institucionalizar esta fecha que podrá hacer todos los años, en donde poder vender toda la totalidad de la producción de un año, de diarling. En donde el que compre el animal puede criarlo para correr, comprarlo para después revenderlo, bueno, eso ya depende del objetivo de cada uno de los compradores. Acá nosotros también tenemos la posibilidad del caballo que vendemos, el potrillo que se vende, tenemos la posibilidad de terminar de recriarlo en un sistema de pensionado. Así que bueno, esa posibilidad también es muy válida. Los caballos que salen a la venta de nuestra propiedad son hijos de Grand Reward, en un pedie materno muy bueno, que es una yegua que la criamos nosotros y corrimos, que es una madre que se llama The New Yorker, que a nosotros nos dio muchas satisfacciones, son más productoras. Después hay hijos de Portal del Alto, hijos de True Coast, hijos de Southern Cat, que es un Scat Daddy, que tenemos allá en Mercedes en Los Lirios. Después hay hijos de Interaction, hijos de Stone Rancher. Así que no, bueno, estamos contentos con la calidad de caballo que tenemos y con el proyecto de remate que se está organizando. Y ustedes, o sea, ¿apuntan a vender los yearlings, los de un año o también cuando se da la posibilidad reservan alguno para venderlo de dos años después? Mira, hace bastante, hace bastante que venimos vendiendo casi todo de Estete, de Yerling, en diferentes remates en Buenos Aires. Y este es el segundo año que organizamos un remate acá con la producción acá y lo vendemos en una sola firma rematadora que era de Martín Subalví. Yo creo que es una alternativa distinta. Acá en Córdoba nosotros tenemos una posibilidad muy chica de remates que es la que organiza el Jockey Club de Río Cuarto, que la verdad que son remates espectaculares que dan muy buen resultado por tener un apoyo, que la gente eso lo mira mucho. Pero bueno, el objetivo nuestro, que lo pensamos con nuestro papá y con mi hermano, con Germán, pensamos hacer algo distinto para, bueno, es cuestión de ir buscando otros mercados, buscando otras posibilidades de venta, que yo creo que es todo accesible, o sea, no accesible, pero hay gente para todas las categorías de caballo. Así que estamos entusiasmados, pero el objetivo es institucionalizar este remate de Yerling y hacerlo todos los años para buscar un objetivo distinto de cliente, una clientela distinta a la de dos años. Pero bueno, ese sería más o menos el objetivo principal. José, este ha sido un muy buen año para ustedes. ¿Siguen criando de la misma forma? ¿Han hecho algunas modificaciones? Contame. Mirá, Daniel, la verdad que estamos muy contentos, muy contentos porque tenemos resultados. Nosotros, caballos propios nuestros, yeguas propias, son muy pocas, tenemos alrededor de 10 yeguas. Por eso la producción nuestra es muy baja, o sea, no tenemos nunca más de 10, 12 motillos por año. Entonces, tener resultados en las pistas, en los hipódromos importantes, es difícil con tan pocas crías, pero estamos contentos con los resultados, los porcentajes son muy buenos, estamos dentro de los 100 aras de la Argentina. Así que el resultado final es muy bueno. Así que estamos contentos, pero asimismo intentamos mejorar año tras año. Entonces, este año, para la venta de estos potrillos, nos asociamos con Pozo de Luna, en donde Pozo de Luna nos cedió 8 destetes, los cuales 6 de ellos van a salir a la venta ahora, junto con los 6 nuestros, y bueno, entonces es una cuestión de ir asociándose con gente y con aras que tengan genética, que tengan crianza, que tengan posibilidades de uno ir mejorando la calidad de los productos nuestros, ¿no? Y bueno, eso hace de que uno se esfuerce todos los años. Pero bueno, yo creo que es un muy buen desafío poder vender esta categoría de animales, que no es fácil, porque no es fácil para uno que piensa en correr los caballos, tener que pensar que lo tiene que criar todo un año para después poder correrlo. Pero bueno, es un muy buen desafío y una muy buena alternativa, que vemos que es un nicho que se puede implementar y que lo queremos explotar. ¿Cómo ves vos el mercado este año, de acuerdo a los precios que ha habido? No solo de Gerling, que acá en Río Cuarto no hubo, de un año, pero sí de dos años, y así en general en el país. ¿Cómo has visto los precios del mercado? Mira, indudablemente ha sido un año este o el año anterior, han sido unos años muy, muy raros, en el sentido de que los primeros remates han sido precios totalmente fuera de lo común, en donde uno pensando cómo están los premios, cómo están las pensiones, cómo está todo el sistema del tour, que haya esos precios, tanto en Buenos Aires como en el interior. Porque la verdad que el primer remate acá de Río Cuarto también nos sorprendió. Fueron unos precios espectaculares. Fueron un foro muy superior a lo que uno pensaba. Después, a mitad de año, se aquietó un poco, pero ahora yo noto un repunte de nuevo, porque indudablemente el aumento de premios en los hipódromos centrales, como en Palermo, en San Isidro, más que todo en Palermo, ha hecho de que la gente se vuelva a entusiasmar. Es como todo, el Tourman se entusiasma muy rápido y cuando le ponen un premio tentador, enseguida quiere comprar caballos, enseguida quiere cuidar, enseguida quiere... Así que bueno, yo creo que ha hecho que estos últimos remates hayan repuntado un poco, siendo que a fin de año la calidad de los caballos de dos años, de la generación de 2019, siempre que se venden los remates de fin de año, son de menor calidad, salvo los aras que reservan los remates selección. Pero me parece que ha repuntado y bueno, todo depende de los premios que pongan los hipódromos. Acá en el interior también los premios han mejorado mucho, la gente... Hay carreras todos los fines de semana en todos lados, las carreras se llenan, o sea que el premio puesto por los hipódromos es lo que mejora todo el sistema. O sea, hay buenos premios, el sistema se mejora por decantación. Entonces eso hace que los aras también puedan entusiasmarse, puedan invertir en genética, pueden invertir en pasturas, pueden invertir en instalaciones, en personal. Bueno, eso está muy bueno. Y yo creo que ahora a fin de año se ha hecho un nichito nuevo por el aumento de premios del potillo de dos años que la gente está entusiasmada. La verdad que la veo entusiasmada, a pesar del momento económico que uno está pasando, que la gente... Pero bueno, los hipódromos están llenos, la gente se está entusiasmada, están en Río Cuarto mismo. Río Cuarto mismo está haciendo un tatersal impresionante, o sea que evidentemente la actividad funciona. Así que bueno, ojalá que siga por este camino, ¿no? Y la última, ¿le van a poner... O sea, ¿se le pone un precio base a los potrillos o surge de las mismas preofertas? No, nosotros somos vendedores. O sea, el precio del potrillo va a surgir en el remate. O sea, eso es lo que uno busca. Así que bueno, yo creo que los potrillos están muy buenos, están muy bien terminados, son correctos. Creo que cuando la gente vea el potrillo, se va a entusiasmar y va a ser un esfuerzo. La idea es que ya está organizado, el día 3 va a ser el remate por streaming, lo organiza Martín, o se puede ver por YouTube o por la página de él. Pero nosotros acá en el campo vamos a hacer como si fuera un remate presencial de nuestros productos. Así que bueno, el que esté interesado, por supuesto que puede venir sin problema, vamos a mostrar los caballos y se va a poner una pantalla para ver el remate en vivo y poder ofertar desde acá del campo. Así que no, estamos entusiasmados porque es una nueva alternativa para nosotros, ¿no? Hay otros aras que ya la han hecho, pero bien, así que estamos contentos. Además, aprovecho para también agradecer a todos los muchachos que trabajan acá con nosotros en el campo. La verdad que ha sido un año de mucho trabajo para poder llegar con estos patrillos bien. Así que estamos todos contentos y todos pechando para el mismo lado para poder llegar a un buen fin. Con la familia, con mi viejo, que ya tiene un montón de años en esto, que bueno, la verdad que estén los dos hijos, mi hermano Germán y yo, atrás de todo esto, también hace que la familia esté contenta y que le metamos por adelante. Bueno, José, saludos a Aníbal, a tu hermano Germán también y a tu familia y que tengan mucha suerte el próximo viernes 3, viernes, ¿eh? Viernes 3 de diciembre, así que bueno, ojalá que a la gente le guste lo que uno propone y bueno, es cuestión de tener un poco de suerte y paciencia. Y además, o sea, más allá de todo esto, creo que estamos en un momento en donde el turf de la provincia de Córdoba ha crecido en calidad enormemente. Entonces, todas estas cosas que uno puede hacer para la industria, inyectar diferentes categorías en la industria, está bueno porque hace de que que todo crezca, que la gente tenga opción de compra, opción de que está bueno. Porque creo que el turf en la provincia de Córdoba ha crecido muchísimo en estos últimos años y se nota, se nota mucho en el entusiasmo y en la preocupación de la gente en conseguir caballos. Bueno, José, gracias por el contacto, muy amable. Bueno, Daniel, yo siempre muy agradecido por vos, por tus comentarios, así que, bueno, desde ya, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.